Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que por las noches no se le iba en puro tomate Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufría por ella y hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 canta Ay, 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 canta Ay, 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 ay Cantaba de pasión mortal Por día Y una paloma triste Voy de mañana en la vaca A la casita sola Con sus cuentitas de parma Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía espera A quien regresará despichada Cucurucucu Paloma Cucurucucu No llores Las piedras jamás Paloma Que no van a saber De amor Cucurucu Cucurucucu 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 Paloma Cucurucu 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 Cucurucu